Las huacas más antiguas son las flores. Nadie quiere ya barrer la calle y menos sembrar el campo. Todos quieren sentarse a sus maquinitas a organizar el mundo. El tiempo es relativo. Fumar un guiro de marihuana, por ejemplo, puede durar un siglo. Evidencias navideñas. La locura colectiva de la humanidad. La locura fascinante de las mujeres. La locura idiota de casi todos los hombres. La locura magnífica de los niños. La ciudad ya perdió la cordura. La locura, dice Daniel F. Y la gente camina hablando sola por la calle. Rampante la usura por todo este valle. Ya lo dijo el gringo loco y el otro que quiso medir la felicidad del orgasmo. Pero la codicia pudo más y los bancos dan crédito hasta agotar la capacidad de endeudamiento para comprar más carros. Y sigue la codicia constructora para que todos tengan un departamento con quichenet. Donde este, desde este y el otro alcalde, coimas, coimas, coimas. Y todos en la felicidad de ser más gordos y menos erotizados. Así la vida es más feliz, llevando la fiesta en paz hasta ser mierda del Perú. ¡Bravo! Gracias.